Él es Eduard Niño Hernández, mide 72,10 centímetros de estatura y luego de 10 años vuelve a ser reconocido como el hombre vivo más pequeño del mundo con movilidad, así lo anunció la autoridad mundial en récords. Yo puedo lograr lo que yo quiera, no importa el tamaño, no importa la estatura. La familia de Eduard, nacido el 10 de mayo de 1986, supo cuando él tenía cuatro años que su desarrollo se había detenido y que esa condición le impedía alcanzar una estatura similar a la de otros niños de su edad. Que me conozca más mejor, para que me vea como soy, un grande corazón. Aunque sus padres buscaron ayuda médica desde muy temprano, pasaron casi 20 años hasta que el diagnóstico de hipotiroidismo severo confirmó por qué su crecimiento se había afectado.